Azucar Para mí, para mí, tú no eres nada, tú tienes la misma colorada. Para mí, tú no eres nada, tú tienes la misma colorada. Para mí, tú no eres nada, tú tienes la misma colorada. Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la venda, olorá Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la venda, olorá Canta tu rumba, canta tu son, tu huarachita y tu danza, pa' mí, tú no eres na', tú tienes la venda, olorá Pemba, colora, oye, tú quieres la venda, pemba, colora, tú no te has visto la venda Pemba, colora, 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 colora Pemba, colora, oye, te crezco la venda, pemba, colora, y no vale la porque tú ves Pemba, colora, oye, tú tienes la venda, pemba, colora, 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 colora Pemba, colora, aah, pemba, colora, y pemba, colora, y pemba, colora Pemba, yele, si no vale la porque tú ves Pemba, colora Pemba, colora, sí, pemba, colora, sí, pemba, colora Pemba, colora, colora, luna Pemba, colora Pemba, colora Pemba, colora Pemba, oye, tú quieres la venda, pemba, colora Anotadito, aah, venba Pemba, colora, 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 colora ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!